¡Ey! ¿Qué pasa este abril? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Y estamos aquí en Generator Room, el primer nivel que tiene una gema así como dorada, como amarilla No sé de qué es eso, vamos a darle, vamos a darle Vamos a ver la pista porque a lo mejor eso rompe todas las cajas sin morir para obtener una gema especial Pues bueno, ahí tenemos ya como se consigue, vaya Se consigue como uno que vimos en anteriores episodios, que era verde, en uno de los niveles ¡Hombre, Cortex! ¿Qué tal, compañero? Vamos a ir empezando a romper esto ¿Y qué haces aquí, Cortex, compañero? ¡Hombre, si mira lo que tenemos! Vale Vale Mala pregunta, esto supongo que se quitará así Vale Eso explota, no hay nada arriba, ¿no? No tiene pinta Vale, a ver, tenemos que saltar allí Y de aquí a aquí, dándole a esto Vale Perfecto Esto hay que activarlo Buena pregunta, ¿puedo llegar hasta aquí? ¿Qué eso subía? No me digas que eso sube, tío De todas formas, creo que si giraba, llegaba Vale, vamos con calma Hay que tomarse esto con calma, tío Vale, tenemos esto de aquí otra vez Vale, saltamos aquí Igual no saltamos ahí Igual no Igual no Igual no Igual nos caemos A ver Vamos a pillar esto Otra vez Vale He saltado y antes no salté Pero vaya He hecho lo mismo A ver Vamos a esperar porque esto va a subir otra vez Antes no sabía que subía Pensaba que no iba a subir Vale Bien Primera ficha de cara Un checkpoint No vendría mal un checkpoint, eh Por aquí no es Pero por aquí Mirad todo lo que hay Mirad todo lo que hay por aquí ¿Esto se cae? Pues igual me he dado cuenta un poco tarde de que se caía Sí Igual sí No me he fijado en que se caía No me había fijado en que se caía Si giro no Si giro no llego, vale Si giro no llego Estoy todo bien en principio, eh Llevo tres minutos ya No me está haciendo mucha gracia a mí esto Vale Saltamos aquí Vale Vale Esto lo rompemos así Lo metemos para adentro Y venga Con la calma Con la tranquilidad Vamos para allá Vale Bien A ver A ver A ver A ver A ver A ver Me ha faltado Me ha faltado muy poco para caerme Bueno, lo habéis visto No hace falta que os diga nada A ver Vamos para acá Vamos rápido 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 Vale Vale Lo pillamos todo Lo pillamos todo Y nos vamos de aquí Vale Vale Intentando no caerme, tío Intentando no caerme Vale A ver Vale Bien Bien, checkpoint Gracias Me hacía falta, eh Me hacía falta Vale Eh Aquí, ¿qué? Saltamos Vale, bien Esto bien Segunda ficha de cara Bastante prontito La verdad Y esto conocemos Ahora Supongo que sí Vale, sí, sí, sí A ver Subimos a esta plataforma Vale Esto, esto es fácil, ¿no? Esto fácil Uf Uf Eso de ahí Igual no era tan fácil Vale Saltamos aquí Vale Por lo que va a ser un nivel cortito Porque ya tenemos aquí La bonificación Vale Ocho cajas Ocho cajas Vale Eh Menuda locura de nivel, ¿no? Vale Son ocho cajas Cuatro para arriba Cuatro para abajo A ver Vamos a darlo otra vez No voy a coger No voy a coger a Aku Aku Porque lógicamente Lo voy a perder si caigo Así que Es una tontería Es que me freno Me freno porque No sé si me voy a pasar Es que No sé si Yendo sin frenar Puede ser una locura Eh No lo sé Vale Vale Bien Vale, bien, 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 bien Bien Lo hemos hecho Vale Dos vidas más Eh Hemos conseguido las ocho cajas Hemos completado La bonificación Al completo Vale Esto Eso de abajo, tío Supongo que podría ir Más adelante en el nivel Vale Cuidado con este Voy a esperar a que se quite Vale Y ahora pasamos Espero a que se quite No hay prisa Así que Perfecto Eh Esto es qué Vale No 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 era difícil eso Y ahora supongo que iremos a esa parte de abajo Porque ya he visto un montón de cajas De alguna forma tendremos que llegar ¿En serio? Vale Podemos coger a Aku Aku otra vez Cosa que Está bastante bien ¿En serio? Ahí sí me ha dado Ahí en la segunda sí Pero la primera Hostia No había ni visto esto No había visto estas cajas antes Vale Pasamos Y la plataforma esa A ver Vamos a ir con calma No hay prisa Pero pensaba que la había cogido Pensaba que la había cogido antes bien Vale Esto Vale Esto Vale Son coglas de antes Que suben y bajan Vale Y aquí Checkpoint Vale Perfecto Saltamos Vale Estas son las cajas que había visto antes Perfecto Aquí tenemos una vida Tenemos todo Tenemos todo Vale 22 vidas He querido pasar rápido Porque esa plataforma Sabéis que se cae Y evidentemente Habéis visto que no ha podido pasar rápido Porque Estaba aquí el compañero Molestando un poco Vale Pillamos todo 22 vidas otra vez Pues perfecto Hay que esperar un poco Joder Ese va Ese va Bastante rapidito ¿No? Por lo que veo Vale Y ahora Hay que venir aquí Vale Hemos hecho eso bien Vale Perfecto Pillamos todo esto Y ahora Hay que venir por aquí Y por aquí Tiene que quedar poco Vale Esto Esto es jodido Esto es jodido Uff Uff Ha faltado poco Ha faltado poco Para palmarla Vale Esto también hay que saltarlo Pero esto da igual si nos da Vale Esto es más Esto es más sencillo Sin duda Vale Me la he jugado Por un momento Cuando he visto que la plataforma continuaba He pensado que Que iba a tener que subir otra vez Pero no 52 de 52 Hemos conseguido la gema ¿No? ¿Dónde está mi gema? Casi perfecto Hostias Es verdad Que este nivel Había que conseguirla Pero sin morir Casi Perfecto Lo habrán muerto No le caen cajas encima Pero creas Se enfada Increíble Buenísimo eso Pues Es verdad Es verdad En este nivel No había que morir Vale Pues este nivel Para el tema de cajas Es fácil Pero no hay que morir La cosa La cosa chunga Es que no hay que morir Toxic waste Aquí hay una gema azul Aquí hay una gema azul Pues nada Nuevo nivel Vamos a darle Vamos a darle Para que esperar más Toxic waste Nivel con gema azul Rompe todas las cajas sin morir Efectivamente es lo mismo Eso A ver No es fácil No es fácil eso de romper todas las cajas sin morir A ver El nivel no era difícil El nivel no era difícil Pero bueno Eh ¿Qué haces? ¿Tú quién eres? ¿Y por qué me estás tirando esto? Si se puede saber A ver Crash A ver Voy a esperar a que quite esto Vale Y ahora Pues hacemos lo mismo en el otro lado Este hombre ¿Qué hay que hacerle? Vale Ya está Vale Pensaba que iba a ser más complicado Aku Aku Vente para acá Vale Vamos a ir para adelante Un enemigo que nos lanza cosas Creo que es el primero ¿No? Hostias No me jodas Que hay más de estos Vale Pues sí Sí que hay más Vale Ficha de cara Bastante prontito la primera Y dime que aquí hay otra No Ni de coña Era evidente que no iba a haber otra Vale Hay que ir saltando esto Y Es evidente también Que hay otro compañero de estos aquí Lo que no sé Es esto de aquí Para que está La verdad Vale Vale Sí Bueno No sé para que ha estado Pero da igual Checkpoint Vale Vamos a saltar aquí Pillamos aquí todo Y Van a empezar a caer bidones otra vez Pues sí Pues ahí viene Ahí viene ya el primero Ahí viene ya el primero Vale Eh Nivel Nivel curioso este Nivel curioso Va a ser todo a nivel así Por lo que parece Tiene pinta de que va a ser Todo a nivel enterito Así Madre mía Lanzan esto a una velocidad Increíble Venga Venga fuera Vale Perfecto Eh No es difícil de matarlo No La verdad es que no Vale Ya he llegado aquí Y ya empiezan a caer ¿Verdad? ¡Ojo! No me preguntéis cómo ¿Vale? No me preguntéis cómo Pero Me ha dado Pero ¿Cómo no me va a dar? Pero tío Pero a ver Pero a ver A ver A ver A ver Vamos a esperar a que tire este Y ahora con uno de estos normales Vamos para allá Eh Esos Son muy chungos No me jodas Esos barriles Son chungísimos A ver Llevan un patrón Pero No sé No soy capaz de calcular las distancias ¿Eh? Vale Ahí tenemos la bonificación ahí delante Ahora iremos para allá Pero antes de ir para allá Tendremos que pasar esto Vale Estoy por quedarme aquí Y ahora cuando vengan los barriles normales Pasar Vale ¡Ah! Que son todos así Pues vale Fiesta entonces Vale Me voy Vale ¡Uf! Nos hemos conseguido meter bien Nos hemos llevado a la vida Había otra caja Pero bueno Habrá explotado con la TNT Y aquí pues nada Venga vamos Vamos para acá Vale Vamos a ver esto No sé por qué Pero me lo estaba oliendo Me lo estaba oliendo Que iba a explotar todo A ver No, 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 no Vale A ver No tenía que saltar ahí Vale, vale, vale A ver Las cajas van a explotar todas Lo que pasa es que quiero coger la fruta Pero Creo que no es posible Vaya Es que No, no, no Posible no es Posible no es ¿Qué tengo que hacer? Tengo que romper la caja La caja esa Tengo que romper la caja esa de Que contiene mucha fruta La caja que salta Pues esa la tengo que romper Lógicamente Vale Ahora Vale, bien No era complicado Lo único que A ver Hay que repetir Unas cuantas veces Para comprobar como es Hemos conseguido Todas las cajas El nivel Hemos conseguido Todas las cajas El nivel Hostia Me he caído Hostias Que me he caído 26 vidas A ver Vamos a esperar a que pase el primero Y cuando pase el primero Venga, vamos Hay que saber Más o menos Dónde bota Cosa que yo no sé Cosa que yo no sé Vale Ahí no hay para meterse Por los lados Tío Vale Ya está Había que ir a toda hostia Simplemente había que ir A toda hostia Vale Pues ahí lo tenemos Casi perfecto Crash muerto Tenemos otra vez la de antes Crash no te enfades Por favor No te enfades No te enfades A ver Más o menos Lo he pillado Más o menos lo he pillado Yo creo que incluso Podría intentarlo ahora Y lo mismo lo hago sin morir Pero no lo vamos a hacer Vale No lo vamos a hacer Porque esto es un walkthrough Esto simplemente es jugar Los niveles Pasarnos el juego Y no tiene por qué ser Al cien por cien Pues nada De hecho Os lo podría proponer Eso de pasar el juego Al cien por cien Pero No en este momento Pinstripe Potorú Es un canguro Tiene toda la pintura De un canguro Pero bueno Parece que en el siguiente episodio Vamos a tener un jefe Parece que vamos a tener un jefe No me lo esperaba la verdad La verdad es que no me lo esperaba Pero bueno Vamos a tener un jefe En el siguiente episodio Ya lo veremos En fin Espero que os haya gustado este Han sido dos niveles Bastante entretenidos No muy complicados La verdad Y nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós